Todos los animales de Minecraft quieren asesinarme Así es, todos los mobs y animales pasivos se volvieron agresivos Incluso hay algunos que tienen habilidades especiales para matarnos Nuestra misión va a ser ir al bioma donde se encuentran Y matar un animal de cada especie Y para eso nos vamos a convertir en cazadores Y vamos a ver realmente que tan fuertes son Y miren gente, ya podemos ver como todos los animales quieren matarme Miren, miren, se están acercando todos A mí me hacen mucho daño, esperen, esperen un segundo No, 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 no Sáncate acá, no, no, encima corren mucho más rápido si les pego No, 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 vámonos Vamos a intentar agarrar un poco de madera antes Y craftearnos una espada mínimamente Vamos a ir por acá, no, 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 no No, no, que me van a encerrar, vamos a ir a otro árbol mejor Le sacamos bastante distancia a los animales Vamos a ir por acá mejor Venimos por acá Y agarramos un poco de madera Que no se nos acerquen, que no se nos acerquen Ok, ok, están bastante lejos Me voy a poder craftear acá Una maderita Toque, listo Lo más conveniente que podemos hacer Es hacernos una armadura de iron Ya que con la armadura de iron Vamos a poder enfrentar a los nuevos mobs Con sus habilidades especiales No, 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 se me están acercando los animales Mientras craftean, no, no, no Sáquate acá, sáquate acá Vení, vení, agujita No, no, sáquate acá cerditos Aléjense de mí, aléjense de mí Los animales no me dan un respiro Vamos a seguir intentando agarrar un poco de madera Agarramos por acá un poco más de madera No, no, me atacan por atrás No, no, morí cerdo Morí No, no, que me dejan un corazón Que quiten un montón estos animales Vamos a aprovechar ahora que no hay ninguno cerca nuestro Y vamos a terminar de agarrar un poco de madera Solo necesito un poco de madera Hay que revisar que no vengan Hay que revisar que no vengan Y con esto ya estamos Y ahora lo que necesitamos es piedra Así que vamos a ir a buscar piedra y carbón Otra cosa a aclarar es que no solo son animales Hay mobs que tienen habilidades especiales Así que esto va a estar muy interesante Y estos mobs obviamente son pasivos Igual que los animales que nos están atacando Así que todos los mobs que nos atacan Realmente en Minecraft son pasivos Pero ahora me quieren matar Así que hay que tener mucho cuidado realmente Y vamos a hacernos un pico de piedra Con un hacha de piedra Y al fin encontré un poco de carbón Vamos, vamos Vamos a agarrar este carbón por acá Y vamos a cocinar nuestra comida Creo que con esto es más que suficiente Así que vamos a empezar a cocinar nuestra comida Hay que cuidarnos todo el tiempo en las espaldas Ya que podría venir cualquier animal a atacarnos Comemos Y con esto ya estamos Vamos a buscar para hacernos una armadura de hierro Y como pueden ver ya estoy full iron Vamos a buscar el primer mob Que justamente es el loro El loro se encuentra en las junglas Así que voy a tener que ir a buscar una jungla Realmente me gustan mucho los loros Así que va a ser muy interesante a ver que poder especial tiene Pero bueno Lo primero que vamos a tener que hacer Va a ser craftearnos un barco Ya que nos vamos a ir por el agua Ya que por esta zona No encontré ninguna jungla Y lo único que vamos a poder hacer Va a ser ir por el mar Me voy a craftear un simple barco Y nos vamos directo para una jungla A por nuestro primer objetivo Los loros Llevo un rato buscando una jungla Y por fin la encuentro Miren, miren Tenemos una jungla perfecta acá Lo siguiente es buscar un loro Ya que el loro El único video más donde spawnean Es en la jungla Y miren eso gente Allá a lo lejos ya se puede ver un loro Vean, vean Miren que bonito que es el loro Como está saltando y jugando Realmente me parecen muy tiernos No creería que realmente tenga un poder muy asombroso Ya que son muy chiquitos los loros Se ven muy tiernos ¿Qué? Creo que me está mirando el loro ¿Qué? No, se está acercando a mí gente ¿Qué? Está tirando botellas de veneno ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Me está encerrando en veneno No, no, no Hay que tener muchísimo cuidado No, no, no Cuidado gente, cuido gente Me va a matar, me va a matar Es un poder increíble el que tiene el loro la verdad ¿Quién hubiera dicho que tan chiquito Y podría tirar tantas botellas de veneno? No, 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 no Tengo que tener una estrategia para matarlos Si no me va a terminar matando él a mí Vamos a esperar a que se descuide y que baja el suelo Ya que está volando todo el tiempo para arriba Y me está tirando muchas botellas de veneno No, no, me queda un corazón Me queda un corazón Vamos, comemos, comemos, comemos Vamos, vamos Tengo que esperar a que se descuide y baje Vean, vean Ya bajó el loro Ya bajó Vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vamos Logré matarlo gente Sabía que era un buen plan esperar a que él bajara Ya que volando no le iba a poder hacer mucho la verdad Pero bueno gente Pudimos matar el primer animal Y vieron Los animales tienen habilidades asombrosas algunos Y el siguiente mob que vamos a tener que ir a buscar Va a ser el Iron Golem Y así es exactamente No solo animales son los que tienen habilidades especiales Muchos de los mobs tienen habilidades fuera de lo común Como es el caso del Iron Golem Que vamos a tener que ir a una aldea a buscarlo Y bueno gente Tuvimos mucha suerte Y en el mismo desierto donde estábamos Encontramos una aldea Así que ahora tenemos que buscar un Iron Golem A ver para donde está el Iron Golem Ya quiero ver que poderes nuevos tiene Miren, miren, allá está, allá está el Iron Golem Vamos a acercarnos muy despacio gente Muy despacio Ya es que puede tener un poder sorprendente Vamos a ir muy despacio acá Que no nos escuche, que no nos escuche Ok, ok Vamos a ver realmente que puede ser el Iron Golem ¿Qué? Gente me está viendo el Iron Golem Ok, ok, ok Es muy lento el Iron Golem ¿Qué? No, no, no Empezó a correr muchísimo el Iron Golem No, 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 no No, encima me está percibiendo un gato también ¡Ah, qué! Me pegué hasta muy lejos ¡Ah, miren! ¡No, no, no, no! Espérense un segundo ¡No, no, 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 no! Me va a matar así el Iron Golem ¡No, no, 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 no! Cuidado gente, cuidado gente ¡No, miren estos golpes que tiene! ¡Son mortales! Pero tranquilos chicos Tengo una idea ahora que nos va a salvar del Iron Golem Vamos a construir así para arriba Vamos, vamos, vamos ¡Ja, ja! No podés hacer nada contra mi Iron Golem Porque estamos muy alto de vos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Me está tirando bolas de nieve ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Tiene otro poder el Iron Golem ¡No, no, no, no! Aparte del super golpe tiene bolas de nieve ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! Encima no puedo parar a comer Porque si no me va a matar No, 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 no Tengo que tener mucho cuidado No, 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 no Ok gente Lo único que podemos hacer es enfrentarlo Me voy a dar media vuelta y lo voy a enfrentar a él Rece por mi gente Esta va a ser un... ¡Ay no! ¡Miren que fuerte va pegando! Voy a aprovechar a comer, voy a aprovechar a comer No, no, no Me está siguiendo Ok, ok Ya tengo la espada Me voy a dar media vuelta ¡Y vamos, vamos, vamos! Me dispara a Iron Golem ¡Mori, morí! ¡Vamos! Gente, logramos matar al Iron Golem Pero vieron eso Era muy fuerte Pensé que el Iron Golem iba a ser mucho más débil Pero era muy fuerte Podía correr muy rápido Tirar bolas de nieve Y además me pegaba y me lanzaba por los aires Pero bueno, por suerte pudimos matarlo Y el próximo mob que vamos a tener que ir a buscar Va a ser un salmón Realmente no creo que el salmón nos haga nada Así que va a estar bastante fácil Aparte, los salmones se encuentran en la mayoría de los biomas Así que va a ser muy fácil encontrarlo también Así que ¡Vamos para allá! Algo muy curioso que me di cuenta de los caballos Es que caminan para atrás Pero vea, se ve muy bobo Vamos, vamos a matar a los caballos también ¡Vora, vora, vora, vora! ¡Vamos! ¡Miren, me están siguiendo un montón de animales! Esto es muy complicado realmente No solo los mobs con habilidades especiales Si no, todos los mobs de Minecraft son muy fuertes ahora ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Ja, ja! Y se ven muy graciosos realmente estos mobs Vamos a matarlos Quedan muy pocos ya Pero bueno, nuestra misión es ir a buscar un salmón Y por suerte, acá al lado de los caballos Hay un lugar con agua Así que ¡Miren, miren! ¡Ya puedo ver un salmón! Creo que no me vio todavía Pero sinceramente no creo que nos haga mucho el salmón Seguramente su habilidad es relacionada con el agua Miren, es muy bobo el salmón Seguramente ni siquiera puede salir del agua ¿Qué? ¡No, qué! ¡Esperen un segundo! ¡Salió del agua el salmón! ¡Y está prendiendo todo fuego! ¡¿Qué es esto?! ¡Es una aberración de la naturaleza! ¡Está prendiendo todo fuego! ¡Va a prender todo el bosque fuego! ¡No, no, no, no! ¡Gente, cuidado! ¡Escima me voy a atacar a otro caballo! ¡No, no, 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 no! ¡No, miren la vida que me saca el fuego! ¡Por suerte! ¡Tengo un malde con agua! ¡Pero no, no! ¡Está prendiendo todo fuego el salmón! ¡Ensima no tengo oportunidad de pegarle el salmón! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Nos va a prender fuego si no! ¡Yo pensé que iba a ser mucho más débil el salmón! ¡Pero está prendiendo fuego! ¡No, no, no, no! ¡Pude caminar en la tierra! ¡Pero bueno! ¡Hay que encontrar el momento adecuado para matarlo! ¡Miren, gente! ¡Creo que el salmón se quedó quieto! ¡Vamos a aprovechar el otro momento! ¡Vamos! ¡Logramos matar el salmón! ¡Yo sabía que el salmón no tenía mucha vida! ¡Era realmente muy fuerte! ¡Pero la vida del salmón sigue siendo muy baja! ¡Pero bueno! ¡Misión completada! ¡Pudimos matar el salmón que prendía fuego todo! ¡Y el siguiente mob que vamos a tener que ir a buscar va a ser el murciélago! ¡Realmente le tengo bastante fe de que va a tener un poder increíble! Ya que además de que el murciélago es un animal muy raro dentro de Minecraft porque se encuentra solo en las cuevas, los murciélagos tienen la habilidad por defecto de poder volar! ¡Así que seguramente va a tener una habilidad increíble el murciélago! ¡Llevo un rato buscando murciélagos y realmente no encuentro ninguno! ¡Estoy viendo por todas las cuevas donde estoy pasando! ¡Realmente son muy raros los murciélagos! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Miren! ¡Un murciélago! ¡Esperen un segundo! ¡Creo que me vio! ¡No, no, no, no! ¡Se está acercando! ¡¿Qué?! ¡Está tirando rayos el murciélago! ¡No, no, no! ¿Cómo es posible que esté tirando rayos un murciélago? ¡Te estoy dando bolas de llave con rayos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, gente! ¡No, no, no! ¿Cómo un simple murciélago puede crear tanta destrucción? ¡Miren, miren! ¡Está muy opa el murciélago! ¡No, no, 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 no! ¡No sé qué hacer, gente! ¡No sé qué hacer! ¡Está muy alto incluso! ¡Me tengo que alejar! ¡Me tengo que alojar! ¡Es incluso peor que el salmón! ¡Porque está prendiendo todo fuego! ¡No, no, no, no! ¡Cómo puede ser tan opa este animal! ¡Está tirando un montón de rayos! ¡No, no, gente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡Me voy a meter abajo del agua! ¡Que no me puedo hacer mucho daño acá! ¡No! ¡Vean la destrucción que está creando, gente! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, gente! ¡Tengo que correr! ¡Miren, está bajando! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡De alguna manera tengo que hacer que baje el murciélago! ¡Si no me va a matar! ¡Pero tengo una idea! ¡Me voy a meter abajo del agua! ¡Acá tengo mucho más espacio para que baje! ¡Ok, ok! ¡Gente, bajó! ¡El murciélago bajó! ¡Tengo que aprovechar! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que aprovechar! ¡Vamos! ¡Logré a matar al murciélago! ¡Vieron realmente lo fuerte que era! ¡Era un arma de destrucción masiva! ¡Realmente sabía que el murciélago iba a ser muy difícil! ¡Pero no esperaba que tanto! ¡Literalmente tiraba rayos y prendía fuego todo a su alrededor! ¡Pero por suerte pudimos matarlo! ¡Y es uno más en la lista! ¡Que probablemente sea el más fuerte! ¡No creo que haya algo más fuerte que eso! ¡Si no, será una locura! ¡Y el próximo animal al que nos vamos a tener que enfrentar va a ser el zorro! ¡Realmente me gustan mucho los zorros! ¡Diría que es mi animal preferido! ¡Así que estoy muy ansioso de ver qué poder es el que tiene! ¡Y vamos a tener que ir a un bosque! ¡Que es el único lugar donde spawnean! ¡Vamos para allá! ¡Y bueno, gente! ¡Ya llegamos al bioma donde se encuentra el último animal que vamos a ver hoy! ¡Que se trata del zorro! ¡El zorro! ¡El zorro es mi animal preferido de Minecraft! ¡Así que estoy muy emocionado de ver qué habilidad tiene! ¡El problema es que bueno! ¡Lo vamos a tener que ir a buscar! ¡Pero este es el bioma donde se encuentra! ¡Vamos a ir muy cuidadosamente ya que no quiero que me aparezca un zorro de la nada! ¡Ey, miren! ¡Estoy viendo un zorro ahí! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ya encontré un zorro, encontré un zorro! ¡Vamos despacito! ¡Vean al zorro! ¡Está voliendo una flor! ¡Se ve muy tierno! ¡Miren qué bonito que es! ¡Es un animal maravilloso, sinceramente! ¡Vean lo bonito! ¡Cómo está jugando ahí en la flor! ¿Qué? ¡Me vio! ¡A ver, a ver! ¡Ey, miren! ¡No me está haciendo nada! ¡Se ve que es dócil igualmente! ¡Miren qué bonito que es! ¡Esperen un segundo! ¡Tiene un arco en la boca del zorro! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Me tiró un flechazo! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡Explotó! ¡Tira flechas explosivas el zorro! ¡¿Qué?! ¡No me volvió a pegar una flecha! ¡No, no, 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 no! ¡¿Cómo es esto posible?! ¡¿Qué?! ¡Miren eso! ¡No, no, 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 no! ¡Me está tirando flechas explosivas el zorro! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que escapar del zorro! ¡Miren las explosiones que hace! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que correr, hay que correr, gente! ¡Hay que tener mucho cuidado con este animal! ¡No, no, no! ¡Me va a terminar matando así! ¡Tiene un arco con flechas explosivas! ¡¿Cómo es esto posible en Minecraft?! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está a lo lejos y me puede matar muy fácilmente! ¡Pero tranquilos, chicos! ¡Tengo una estrategia! ¡Me voy a acercar a él muy rápidamente esquivando todas sus flechas! ¡A ver si puedo lograr matarlo sin que él me mate antes! ¡No lo veo, allá lo vi, allá lo vi, allá lo vi! ¡Me voy a acercar a él muy rápido, me voy a acercar a él muy rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo veo, ahí lo veo, ven! ¡Vení para acá, zorro, vení para acá! ¡Vamos, morí, 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 morí! ¡Vamos, gente! ¡Logré matar al último animal! ¡El zorro, la verdad, que tenía poderes aterradores! ¡Pero lo logramos matar! Si te gustó el video, recuerda darle like, ya que hay muchos animales que todavía no vimos que tienen poderes especiales. Pero eso va a quedar para un próximo video. Así que suscríbete y dale like. Recuerda que tengo un canal en Twitch, donde juego muchos otros juegos. Así que chau, chau. Arrrrrrrr Arrrrrr Arrrr Gracias por ver el video.